bienvenidos a este nuevo kit de emergencia de indefensa propia mi nombre es erica de la vega y aquí vamos a hablar de una herramienta que hemos mencionado en episodios anteriores y finalmente trajimos a una experta para que nos hablara de la hipnosis más específicamente vamos a hablar de la hipnosis de sanación una técnica creada por mi invitada camila martínez mejor conocida como camila healing quien lleva más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria yoga ayurveda e hipnosis de sanación que por cierto les cuento la hipnosis de sanación es una técnica de profunda neuroprogramación consciente es decir estás despierto en la sesión y sirve para la relajación balance emocional reprogramación de creencias limitantes hasta para el tratamiento complementario de enfermedades crónicas y agudas con la hipnosis como me cuenta camila en esta conversación podemos liberar nuestras ataduras nuestras percepciones internas bloqueos creencias limitantes y que esa liberación nos permita pues llegar a un estado de libertad interna y así podamos alcanzar la paz a través de nuestro libre albedrío gracias a la neuroplasticidad podemos crear creencias positivas y liberar shocks y modificar adicciones creando nuevas neuroredes que promuevan una reacción automática pero desde el amor si no entienden nada tranquilos que camila nos va a explicar perfectamente la hipnosis nos hace más fuerte más amorosos y más compasivos con nosotros mismos y también con los demás además camila tiene a tu disposición en su web una serie de cursos en línea que te darán las herramientas necesarias para trabajar en ti o ayudar a otras personas con técnicas de medicina complementaria como la hipnosis el tapping y la digitopuntura de primeros auxilios también te quiero contar el que el 4 y 5 de septiembre tendrás dos eventos presenciales junto a mi querida mariana fresnedo en ciudad de méxico y toda la información la puedes conseguir en su cuenta de instagram que es arroba camila punto healing también te quiero contar que si eres miembro de la comunidad en defensa propia podrás tener acceso a un encuentro que tendremos con camila el próximo martes 7 de septiembre online donde junto haremos un ejercicio de hipnosis y todos tendrán el chance de hacer sus propias preguntas recuerda que te puedes hacer miembro de la comunidad en en defensapropia puntocom dándole al botón de la comunidad y ahí tendrás toda la información de cómo hacerte miembro y recuerda que tendrás también acceso a todos los talleres que he grabado con diferentes invitadas al podcast también encontrarás vídeos de reflexión códigos de descuento y contenido original de los episodios saludos a los nuevos miembros por cierto a ida lópez daniela paiva kitty davison y marines olivo ahora lo dejo con camila martínez y con una nueva herramienta que tenemos a nuestra disposición para seguir en este despertar en esta transformación que la hacemos pues ustedes ya lo saben en defensa propia bienvenida a este kit de emergencia de en defensa propia a camila martínez cómo estás muy bien erica muy feliz de poder compartir contigo y toda tu audiencia el día de hoy bueno esto es una herramienta de la cual yo quería saber desde hace mucho tiempo de hecho te lo había comentado mariana fresnedo ha hablado muchísimo de la hipnosis y de cómo ayudó pues su proceso de evolución y de crecimiento y es un tema que se está hablando ahorita será que más disposición camila tú llevas 20 años haciendo esto hipnosis y eres experta pues en yoga en este despertar y en canalizar a la gente no para que puedan eso evolucionar crecer pero hay más disposición para hablar de estas cosas ahora verdad absolutamente este yo creo que estamos viviendo tiempos realmente emocionantes porque la ciencia y la salud se está encontrando con las prácticas espirituales entonces hoy por hoy podemos entender la hipnosis como la neuro programación ya sabemos lo que nos ocurre neurofisiológicamente cuando practicamos hipnosis cuando vamos a lo más profundo de nuestras creencias para reinterpretarlas por lo tanto la gran diferencia yo te diría en más de 20 años de práctica y especializarme en medicina integrativa y en neuro programación a través de la hipnosis es que hoy día hay un encuentro entre la ciencia verdad y las prácticas antiguas y ancestrales de introspección y este entendimiento nos está permitiendo revolucionar la salud integral que increíble camila que felicidad porque estos son más herramientas que tenemos que además sustentadas científicamente quizás hoy con la tecnología se pueda demostrar más y tener resultados que uno pueda ver en esos nuevos caminos neurológicos que uno puede hacer con estos diferentes tipos de técnicas ahora cómo entraste tú en este mundo de la hipnosis llevas muchos años haciéndolo como cómo fue ese comienzo bueno para yo entré como así como muchos terapeutas y muchas personas que nos dedicamos al servicio y a la salud entré a través de mi propia crisis personal yo en la adolescencia tuve anorexia y depresión y me recorrí todo el abanico de medicina alopática complementaria integrativa y de todos los tipos y la verdad es que al final del día lo que más me sirvió fueron las prácticas de introspección desde el yoga terapéutico desde lo más básico porque obviamente estaba postrada no me podía mover hasta la meditación hasta la neuro programación y cuando llegué a la hipnosis fue un turning point fue un punto de quiebre en mi vida un antes y un después por cuanto me di cuenta de la capacidad infinita que tenemos de acceder a nuestra memoria para reinterpretarla y que no somos presas de nuestra percepción y de nuestro cuerpo ahora lo que uno de las grandes perdón que los grandes cuestionamientos que me hacía en la adolescencia era quién me metió aquí adentro y por qué soy víctima de de mi percepción uy sí no y además que en la adolescencia es imposible darnos cuenta de las dimensiones de la vida no y de las herramientas que tenemos a favor uno siente que todo está en contra y que todo lo sabemos además además pero también yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con la educación no no se nos enseña verdad desde niños no sólo adolescentes a respirar no se nos enseña a relajarnos no se nos enseña a tener una una conciencia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y a cómo digerirlos no se nos enseña a relacionarnos con la vida y si no se nos enseña entonces es muy probable que en la adolescencia o eventualmente después lleguemos a un colapso de nuestra salud mental e integral claro tienes toda la razón nos enseñan a movilizarnos o a vivir en automático no en cumplir ciertas cosas hacer las cosas como se tienen que hacer y cómo lidia uno con todas estas emociones cómo lidia uno con todo lo que siente tienes toda la razón somos el resultado de cómo fuimos no solamente criados sino también por todo lo que nos enseñaron no en la escuela en la universidad que bueno que hay un despertar y que ahora uno es el que le enseña a los niños no y también hay todo el mundo abierto para enseñarles a los que vienen después de nosotros y que espérate mira importa lo que tienes aquí adentro absolutamente una de las grandes cruzadas que propongo a través de la hipnosis erica es recordar que la hipnosis es una capacidad que todos tenemos es una así como tenemos una capacidad de concentrarnos tenemos una capacidad de relajarnos tenemos una capacidad de hipnosis que quiere decir de acceder a lo más profundo de nuestra memoria de nuestro consciente e inconsciente y darle una nueva interpretación a partir de nuestro propio libre albedrío entonces recordar que estamos que entendiendo esa información estamos súper empoderados y tenemos todas las herramientas para para llevar a cabo esta capacidad ahora como una sesión de hipnosis porque fíjate que la imagen que yo tengo camila es sentada en un diván acostada perdón en un diván cerrando los ojos y una voz muy tenue que me va guiando y me lleva al infinito y quizás me quedo dormida y tú sabes te hacen como una cuenta regresiva eso es lo que yo me imagino ahora realmente cómo es una una sesión de hipnosis bueno lo importante es comprender que cuando hablamos de hipnosis hay múltiples técnicas para llegar a este estado de hipnosis la hipnosis es un estado de conciencia una capacidad como decían y hay diferentes técnicas de inducción a la hipnosis en la técnica que yo desarrollé es hipnosis de sanación verdad y se caracteriza porque es una técnica consciente de neuroprogramación que quiere decir esto que vamos a llegar a un estado de profunda conexión con tu inconsciente pero en ningún momento vas a perder el libre albedrío por lo tanto si como tú si te imaginas a lo mejor vas a estar acostado acostada o simplemente sentado sentada puedes estar con ojos abiertos o cerrados y vamos a hacer una breve técnica que va a durar unos minutos que parte de una relajación y luego de una profunda concentración en la cual despertamos tu memoria y todo esto lo hacemos insisto conscientemente que quiere decir esto que en ningún momento ni el paciente ni el terapeuta pierden el libre albedrío la conciencia de que están en ese lugar practicando hablando y compartiendo lo que ellos quieran una vez finalizada la sesión recuerdas absolutamente todo para integrarlo en tu memoria a diferencia de otras técnicas de hipnosis en las cuales puede haber amnesia o analgesia la hipnosis de sanación es absolutamente consciente mira qué interesante que es un método que tú desarrollaste con el tiempo y me parece interesante porque en este tipo de técnicas y quizás muchas otras en la misma meditación uno uno no yo en mi parte voy a hablar siempre de yo ok yo mi experiencia uno no sabe si es una que si es producto de tu imaginación si es un sueño no si si uno exagera demasiado con lo que pensó si es algo realmente una memoria entonces esa ensoñación quizás es la que te la que me confunde no a veces y que estés consciente en este tipo de hipnosis que me estás hablando pues digamos que que maravilla para para poder entonces poder describir bien qué fue lo que pasó para poder integrar eso que que sentiste o que viste en la hipnosis si siente o se ve hay varias preguntas se siente y se ve va a depender verdad del sentido de la percepción que en ti esté más activo hay personas que en hipnosis ven con claridad y personas que nos vamos a negro y sienten hay personas que huelen hay personas que escuchan va a depender del sentido de la percepción que ese día que era estar activo no tiene importancia no debe ser de una forma perfecta lo que importa atrás y a este esta era tu pregunta anterior que tiene que ver con la simbología cuándo es imaginación cuándo es realidad cómo lo interpreto pues a mí me gusta hacer una una analogía entre la hipnosis y entrar a un sueño despierto cuando entramos a un sueño despierto entonces podemos empezar a preguntar y a interpretar todo dentro del sueño la hipnosis es un poco parecido entramos al inconsciente despiertos por lo tanto todo esto que quizás estamos imaginando percibiendo a través de los sentidos vamos a tener una dialéctica una comunicación consciente interna y vamos a entender el sentido de esa imaginación específica para nosotros por lo tanto va a tomar un sentido y va a llegar a ser terapéutico ahora tantas técnicas que hay mira lo que a mí me llama la atención de la hipnosis y que dicen que de verdad te cambia la vida yo no la he hecho y estoy me muero por hacer una sesión contigo camila pero los que la han hecho si dicen que mira que es un cambio de vida que realmente es como es el verdadero despertar entonces a mí lo que me llama la atención de la hipnosis y de estas técnicas que llegas hasta el inconsciente donde se guardan tantas cosas que nosotros sabemos que no están ahí donde se imaginan cosas donde se vibra de una manera donde llegan cosas a tu vida que se están creando en el inconsciente entonces yo digo bueno yo llevo ya casi tres años aprendiendo de todas estas técnicas herramientas todas conscientes todas conscientes digamos la meditación el kundalini yoga por norma terguna el oponopono en fin no ahorita cualquier cantidad de herramientas que tenemos pero hay que ir al inconsciente para realmente camila romper con patrones y con conductas que repetimos sin dando sin darnos cuenta gran pregunta yo creo que hay que ir al inconsciente para integrar la experiencia humana uno de los objetivos fue puede ser modificar patrones y conductas pero otro puede ser la evolución espiritual muchas veces no tenemos algún objetivo alguna creencia en particular que trabajar pero practicamos hipnosis porque en esos momentos nos conectamos con la interconexión del ser con logramos entender y experimentar que somos seres no sólo multidimensionales sino que espirituales logramos canalizarnos canalizar esta información de nuestra alma como no va a ser eso tan profundo e importante también entonces la verdad es que la hipnosis lo que nos permite si a un nivel nos permite modificar creencias incluso cambiar dolores percepciones obvias traumas percepciones pero a otros niveles nos permite digerir emociones evolucionar espiritualmente tener mayor compasión y conexión con la vida humana algo muy hermoso que nos permite la hipnosis es lograr percibir nuestra existencia sin error que es una gran gran paz que tenemos dentro de nosotros mismos que tenemos dentro de nosotros mismos la técnica de hipnosis es una técnica que la cual se habla desde los textos más activos de la humanidad en los vedas se habla del samyana que es la hipnosis en los egipcios practicaban hipnosis para recorrer vidas pasadas para sanar para utilizarla como analgesia y diagnóstico de órganos en el presente porque puesto que también a través de la hipnosis podemos tener un diagnóstico muy específico sobre nuestras condiciones y enfermedades entonces no hay que olvidar que esta capacidad que hemos tenido ha sido explorada por múltiples esculturas verdad y recién le llegamos a llamar hipnosis a fines de los 1800 freud la practicaba mucho y no la incluyó en la psicoterapia solamente por el hecho de que la medicina de la época no entendía lo que sucedía neurobiológicamente sino freud la practicaba tanto que decía hay casos que psicológicos que no pueden ser atravesados y creencias que no pueden ser entendidas sólo racionalmente entonces así fue evolucionando y por eso es tan importante entender que es que es una capacidad de introspección que se ha utilizado en la humanidad siempre y tiene múltiples beneficios muy bien nos queda absolutamente claro pero es lindo eso que acaba de decir esa frase de percibirnos sin error de saber dónde estamos como como es sin error hay muchos que creemos que hay un error en nosotros que hay un error en nuestra existencia claro bueno ahí la frase de krishnamurti como te decía la libertad primera y la última está en nuestro interior verdad y creemos o estamos en una constante lucha con lo externo tratando de solucionar lo externo para poder liberar nuestra percepción interna cuando el ejercicio o al menos en hipnosis nos damos cuenta que tiene una opción una posibilidad de ser diferente y es liberar primero nuestras ataduras nuestras percepciones internas ya males bloqueos ya males dolores ya mal emociones o como le dice también mariana fugas energéticas verdad creencias limitantes o autosaboteantes que nos permitan llegar a un estado de libertad interna en donde tengamos el poder la conciencia de que podemos alcanzar paz a través de nuestro libre albedrío a través de expandir estados de amor y de libertad interno dios mío lo dice y que que deseado que deseado eso de verdad y te digo camila yo o sea uno lo puede sentir por momentos pero cómo puedes mantener esa sensación cómo puedes mantener esa manera de vivir tú yo cualquiera que nos esté escuchando si hemos tenido momentos donde seguramente nos hemos sentido con esa libertad del alma esa paz mental y emocional pero se nos va es momentánea o sea cómo podemos mantenerla bueno nada es permanente no entonces no creo que es un error buscar tener algo permanentemente sin embargo cuando tenemos una herramienta tan profunda como la hipnosis y como muchas otras herramientas también de neuro programación y de bienestar verdad hay que utilizarlas todas no solamente una hay que utilizar integrar todo pero lo que hay que hacer básicamente saber que tenemos estas herramientas y comenzar a practicar las cotidianamente así como una digestión emocional las emociones no el abanico emocional no va a dejar de suceder solo que cuando llegue ya lo mejor el coraje la rabia la frustración se va a quedar menos tiempo porque por ejemplo a través de la hipnosis lo aprendes a neutralizar ya modificar una frecuencia para crear una nueva percepción y una nueva vibración lo tanto nos vamos volviendo con creadores de nuestra realidad ya no víctimas de nuestra percepción correcto y por eso ahí es que dices que la hipnosis y la neuroplasticidad tienen que ver están completamente tomadas la mano absolutamente digamos que hoy comprendemos que la hipnosis es una técnica de neuroplasticidad cuéntame en sus diferentes qué es neuroplasticidad y neuroplasticidad es la habilidad que tenemos consciente e inconscientemente de cambiar patrones o redes neurológicas que nos generan reacciones automáticas entonces qué es esto de la reacción automática erica es esto que nos condicionan el día a día son nuestras creencias nuestros hábitos cotidianos la primera información que explotamos o que o que decimos a través de reacciones verdad a través de algún estímulo entonces estamos la verdad es que somos presas de nuestras reacciones automáticas en lo cotidiano todo lo estamos haciendo en base a nuestras adicciones a nuestras formas a nuestras personalidades y a nuestras creencias verdad entonces lo que hacemos es que muchas veces no sabemos que aquellas creencias o reacciones automáticas que ya no son operativas y que nos están haciendo daño o mal hábitos que no son saludables emociones que ya no nos sirven creencias limitantes verdad formas tóxicas de relacionarnos con la vida a través de la neuroplasticidad lo que podemos hacer es irlas observando y modificando insisto hay veces que hacemos ese proceso de forma consciente y hay veces que lo hacemos inconscientemente un trauma un shock espontáneo nos va a generar un proceso de cambio de neuroplasticidad inconsciente y a lo mejor que va a condicionar nuestra percepción sin embargo también la neuroplasticidad si la aplicamos voluntariamente con nuestra libre albedrío activo entonces nos puede llevar a lo contrario a programar creencias positivas de forma consciente a liberar shocks y traumas a modificar creencias o adicciones y básicamente creamos nuevos caminos o redes neurológicas que promueven una reacción automática diferente y esa es la verdadera responsabilidad de la neuroplasticidad verdad una vez que iniciamos esa práctica tenemos la habilidad de responder con amor y nos damos cuenta que eso es nuestro libre albedrío pero es insistir es crearlo un hábito cambiar un hábito por otro no forzarlo por lo menos al principio ese tipo de reacciones que uno quiere tener en un futuro cercano no como como dice en inglés fake it until you make it yo creo que el camino de la neuroplasticidad hay que apoyarlo desde muchas desde muchas aristas una consciente va a ser como tú dices si hay que estarlo incentivando reeducando la mente a que piense positivo verdad como bien dices fake it until you make it pero también cuando lo trabajamos desde el inconsciente ahí estamos trabajando con las raíces más profundas de las creencias quizás en vidas pasadas quizás en ancestros quizás en nuestra memoria celular mucho mucho más antigua y entonces ahí el fake it va a pasar a ser más fácil porque ya no va a tener que ver con una reacción voluntaria perdón automática sino que con una reacción voluntaria ahora camila tú tienes tu instituto el instituto camila healing donde ahí pues enseñas preparas a nuevos terapeutas en hipnosis ayudas a gente con diferentes técnicas de neuroprogramación eso a tener nuevas percepciones para que la vida no sea el sufrir sino que se puede ver de otra manera y puede ser una mejor experiencia para todos no qué qué pasa camila cuando llega alguien porque sé que seguramente te ha llegado cuando llega alguien en busca de la técnica por ejemplo de la hipnosis porque sé que tienes muchas otras y te enseñas muchas otras este y te dice que no cree en vidas pasadas que es no yo no creo en vidas pasadas yo lo que quiero que tú me ayudes cómo se trabaja absolutamente absolutamente válido este yo hago un gran esfuerzo a través de los libros y a través de los cursos que doy la formación de terapeutas de la fundación también que tengo de traducir esta información que antes era como más considerada más esotérica más mística a la ciencia actual por lo tanto no necesitamos creer en vidas pasadas para la propia práctica de hipnosis regresiva para ir a la memoria sino que podemos entenderla como memoria celular si hoy día estamos todos de acuerdo que tenemos genes y tenemos una conciencia epigenética que va más allá de los genes entonces sabemos también que ello no es condicionado a la finitud de un cuerpo o sea desde el momento de mi concepción hasta mi muerte sino que viene de más atrás verdad mi información genética mi memoria celular y va hacia atrás hacia mis ancestros pero incluso tiene la memoria del planeta completo y es más en un gen humano está la memoria de el big bang de la existencia completa y we can tap into that no podemos ir y acceder a lo profundo de esa memoria y eso es hipnosis regresiva no necesitamos creer en vidas pasadas necesitamos creer en una capacidad potencial de acceder a una memoria muy ancestral que además que vamos puesta por lo tanto por lo tanto no veo ningún problema con acceder a ella solamente tiene que haber un una técnica de profunda introspección y voluntad que increíble eso camila me encanta me encanta me parece fascinante este tema y si si es difícil a veces comprender como que bueno ya yo traigo mis propios retos de la vida ya pues yo yo tengo no quiero poner la palabra problemas pero yo tengo mis circunstancias y esas son las que tengo que trabajar pero aquella persona que está ahorita escuchando esto dice o sea que yo tengo que cargar también con los retos que tuvieron mis ancestros con eso bueno yo creo que eso se trata de tomar con responsabilidad nuestra información porque no somos porque vamos a ser víctimas de información es cierto que no sé nos heredamos enfermedades verdad y sabemos que vamos acarreando a través de nuestros ancestros a lo mejor alguna disfunción alguna tendencia genética pero también nos heredamos resiliencia nos heredamos sabiduría nos nos heredamos emociones profundas conocimientos profundos como también miedos entonces cómo no va a ser sabio por ejemplo si vemos que y sucede mucho en las familias yo eso eso es algo que sanamos todos los días a través de hipnosis y es decir a ver esta tristeza o esta emoción o esta ansiedad este condicionamiento o creencia que tienes hoy día es tuyo o viene de más atrás no pues también lo tiene mi mamá mi abuela mi bisabuela y resulta que vas preguntándole al inconsciente y viene de siete generaciones hacia atrás y cuando hablas con tus células y tu coherencia y le preguntas si en el presente esa información sigue siendo necesaria tus ancestras te pueden decir que no o ancestros verdad estoy poniendo un ejemplo específico te pueden decir que no y puedes modificar en el presente una información que era tan profunda que condicionaba tu percepción y te hacía por ejemplo ser infeliz en lo cotidiano y no era una información que fuera tuya y tampoco ya coherente por lo tanto el tener el libre albedrío de liberarla es un acto de amor no sólo por con nuestros ancestros sino que por las generaciones futuras y por nosotros el día de hoy porque liberamos como dicen los budistas siete generaciones para atrás y siete generaciones para adelante cuando utilizamos la neuroprogramación hago una pausa en esta conversación con mi querida camila para hablarte de opcionyo.com la plataforma que te ofrece la oportunidad de hacer terapia online con el profesional que tú elijas entre psicólogos coaches y nutricionistas que por cierto en opción yo te ofrecen sesiones individuales desde 19 dólares con 90 te quiero recordar que esto es un proceso fácil y sobre todo seguro para que puedas comenzar a mejorar tu bienestar emocional así que te invito a que visites opcionyo.com y agendes tu primera sesión hoy mismo y te quiero decir que si utilizas el código erica vas a obtener un descuento de 20 dólares al agendar tu primera sesión o sea que te va a salir prácticamente gratis así que yo creo que hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de los especialistas en psicología nutrición o coaching de opcionyo.com de una forma sencilla y sobre todo confidencial es opcionyo.com que es bienestar en un par de clics quien llega buscando hipnosis camila hoy día creo que somos afortunados porque porque hay un poquito de todo pero lo primero es personas conscientes de sus creencias limitantes ya sean adicciones fobias miedos profundos duelos luego podríamos decir mucho desafíos de salud mental por no ponerle enfermedades verdad y condiciones de salud mental y luego tenemos un grupo cada vez más grande y que me encanta y celebro que son las personas que están en búsqueda de ser de desarrollo espiritual que estamos en búsqueda de entendernos cada vez más allá más amorosamente más sabiamente para poder atravesar los momentos importantes que estamos atravesando hoy día como como humanidad con más resiliencia y con más amor celebro a las personas que se acercan hoy a la hipnosis porque la verdad es una técnica que nos empodera y como te comentaba anteriormente nos da una libertad interna tan profunda que nos hace más fuertes más amorosos y más compasivos con los demás qué bonito camila y ese camino espiritual que todos estamos en esa búsqueda a veces no a ver cómo podemos identificar que uno va por ese camino espiritual o sea cuál es a ver si es que si es el que yo creo que es el de entender que no todos están bajo nuestro control que hay una energía divina que nos está que nos canaliza que nos lleva que que nos ponen las situaciones correctas esa de soltar el control y confiar cómo tú describirías ese camino espiritual que estamos buscando tantas formas distintas de ingresar en ese camino verdad pero yo creo que es básicamente una búsqueda de entendimiento que comienza muchas veces desde la herida y celebro también ese espacio de la herida porque la verdad es que ingresamos al despertar y a la sanación a través de nuestro propio desafío de nuestro propio dolor y a veces nos perdemos en la búsqueda de propósitos y de experiencias cuando en verdad lo que debemos hacer es abrazar la herida del presente para desarrollarnos en nuestro camino espiritual nuestro camino espiritual no está en ninguna otra parte que en la herida de lo que hoy día nos está molestando y desafiando verdad entonces cómo describo ese camino como la búsqueda individual por conectarnos responsablemente con nuestra propia herida con el potencial potencial consciente de darle una nueva visión y luego nos encontramos con el camino espiritual desde distintas formas a veces por accidente a veces a través de experiencias místicas a veces a través de la búsqueda consciente yo creo que no tiene una regla y eso me gusta mucho también yo creo que también es importante que a mí la ahorita hablando contigo no tener esa curiosidad de preguntarse a uno mismo por qué soy como soy o sea por qué reacción así ante estas situaciones porque yo digo lo que digo ante ante no sé una persona especial o o por qué me comporto como me comporto no yo creo que a veces llegar a a ese lugar no es tan fácil al menos que alguien venga y te lo diga y te diga pero es que tú siempre eres así o siempre reacciones así pero tiene que ver una voluntad de voltearse y verse uno mismo y preguntarse es verdad porque yo soy así total creo que hay un momento un turning point también en el camino espiritual así como bien lo describe erica que es cuando nos damos cuenta que estamos reflejando o espejando nuestro mundo interno en el exterior verdad y es como esto esto soy yo soy mis relaciones soy eh como fluye eh mi abundancia como fluye mi amor propio como fluye mi relación con la naturaleza verdad soy ese espejo y creo que ahí viene uno de los más grandes desafíos eh del camino espiritual y es cuando nos damos cuenta de de que somos reflejo absolutamente o lo que nos está sucediendo es reflejo de nuestro mundo interno hay hay un cambio ahí que no tiene vuelta atrás es tan clave lo que estás diciendo Camila es tan clave lo que estás diciendo porque es simple es sencillo quizás es una información que ya uno sabe si vienen escuchando en defensa propia desde hace un tiempo ya uno sabe pero que bueno recordarlo que bueno es no es hasta que no llegar no efectivamente es que no se han ayudarte de que no quisiéramos si vienen hull telephone ici entonces no conocer nuestra naturaleza también si vienen nosotros arquitectos tienen y no vest conservative de vivir que ellos y no conocer OTEC Picsico ipad tenemos darüber que no Garage Наобice tener el valor de poder darte cuento de cómo van todas esas situaciones que tú acabas de nombrar perfectamente y darte y responsabilizarte por cómo están ¿no? Es yo creo que bueno la clave de todo el centro el epicentro de todo ¿no? Absolutamente, y ahí una de las cosas lindas que destaco de la hipnosis de sanación es que además de ser una técnica que nos permite ingresar en esas creencias de cómo nos relacionamos con todo es que además nos permite hacerlo desde un espacio amoroso y luminoso, y eso me parece tremendamente importante porque no tenemos por qué seguir con los paradigmas de seguir aprendiendo desde el sufrimiento y desde el dolor, podemos tomar la decisión de explorar nuestra conciencia amorosa y luminosamente también, es una decisión tan bien. Y actuar desde el miedo también, Camila, porque uno a veces, no sé, actúa desde la rabia, actúa desde ser explosivo, desde herir a los demás y quizás después de todo eso lo que hay es miedo y es un miedo silencioso es muy difícil darse cuenta cuando uno actúa desde el miedo pues es imposible verle la situación amorosa a todo lo que te sucede o por lo menos a un buen porcentaje, ¿no? Y es algo también que bueno, yo le pido a Dios por favor déjame ver el lado amoroso en las situaciones más estresantes que vienen en el día, ¿no? Porque sé que tiene que haber y lo hemos hablado mucho tiene que haber una manera distinta de verlo y parte de eso no solamente pedirse el adiós sino es parte de tu responsabilidad Totalmente la cosmovisión que tengamos es inclusiva y es incluyente dentro de nuestra percepción ¿no? Eso es súper importante saberlo sea que creamos en Dios en el universo en nosotros mismos da lo mismo el nombre que le pongamos la naturaleza todo eso lo podemos incluir dentro de nuestra cosmovisión lo podemos modificar en el momento en que lo queremos reinterpretar amorosamente ¿verdad? y tener esa relación proactiva con nuestra co-creación cualquiera que sea tu cosmovisión es empoderarnos a que además no somos presas ni víctimas de algo que nos impusieron ¿verdad? sino que nosotros lo fuimos decidiendo en el camino con qué nos queríamos quedar para relacionarnos con la vida más profunda y resilientemente y no no es fácil reaccionar siempre desde el amor no se trata de eso yo creo que la escuela de este planeta no se trata mucho de facilidad pero se trata de co-creación compasiva de eso estoy segura y hay algo en nuestro potencial que es siempre luminoso y es siempre infinito y eso lo veo todos los días lo veo todos los días en las sesiones de hipnosis bueno Camila me imagino que has visto unas transformaciones increíbles ¿no? me imagino que has visto una de la sombra la luz yo he escuchado diferentes historias de personas que han estado en tus sesiones y que han cambiado su vida pero así de una visión de un momento de algo que sintieron es increíble es como si voltearas completamente la tortilla es hermoso Erika la verdad tengo la fortuna de acompañar a miles de personas todos los días a través tanto de los casos que yo veo directamente de los terapeutas que formo de los cursos ¿verdad? y hoy día a través de la fundación que ayudamos gratuitamente a través de la hipnosis a personas que no pueden pagar por estos beneficios de salud mental también entonces lo que vemos todos los días son milagros conscientes son milagros de ver posibilidades maravillosas te podría hablar todos los días de estas cosas maravillosas cuénteme ¿me puedes contar Camila un par de casos un par de casos que tú digas uy wow sí claro te podría contar casos tremendamente esperanzadores y no por esto quiero siempre lo lo destaco ¿verdad? no por esto queremos ofrecer la hipnosis como una panacea cada ser humano que es en sí mismo ¿verdad? un universo pero por comentar algunas de las cosas que suceden maravillosas es que por ejemplo así como te decía antes depresiones crónicas o enfermedades crónicas como la diabetes por ejemplo justamente ayer o antes de ayer estábamos tratando una diabetes con una con una niñita que además de diabetes tenía lupus de 10 años y comenzamos a trabajar estas condiciones físicas a través de la hipnosis conectándose ella inmediatamente con la información de sus ancestros de su abuela de su mamá de su vieja abuela y se fue hasta 7 generaciones atrás en donde vio el shock del trauma había sido un abuso un abuso y una vida de tremenda violencia que generó una tensión en el páncreas que condicionó entonces por generaciones el funcionamiento de su páncreas creando esta diabetes endógena y que tras las generaciones ¿verdad? se fue transformando en un lupus hereditario que se repetía de generación en generación no fue hasta que esta niñita de 7 años pudo entender la primera memoria del ancestra que le dijo todo lo que tenía que liberar le contó lo mucho que le costaba perdonar pero sin embargo pudieron tomar un entendimiento de un aprendizaje de alma a través de todas esas generaciones de perdón y de compasión pudieron también explorar en otras memorias podríamos decirles de vidas pasadas o multidimensionales o de otra memoria celular en la cual ellas fueron victimarias no fueron siempre víctimas sino que momentos en que su alma decidió también estar en el otro lado en el lado del abuso ¿verdad? hacia otras personas ejercer el poder de forma pues mala hacia otras personas o intencionalmente negativa ¿verdad? y entendieron el porqué hicieron todo ese aprendizaje para que esta niñita de 7 años pudiera entonces decidir si quería seguir trayendo esa información en su memoria celular ella decidió perdonar y a partir que decidió perdonar vivió un proceso de más o menos 24 horas de crisis curativa todo esto lo hicimos en conjunto con sus médicos con su equipo médico de mucha desintoxicación y hoy día a menos de 48 horas sus niveles de se me fue la palabra de insulina se regularizaron completamente está siendo monitoreada pero esperamos en que el proceso continúe mejorando a partir de un cambio genético tenemos que entender que cuando hacemos neuroplasticidad los genes sí a veces toman varios días en plasmarse si es cierto pero a veces esos cambios son inmediatos eso no depende de nosotros depende ahora sí que del alma de la sabiduría interna de la persona ese es un ejemplo podría contar otros también de adicciones por ejemplo lo que son impresionantes de fobia de cáncer de fenómenos inflamatorios de búsquedas de fertilidad también hasta que conectamos con el alma con el ser de un ser que quiere utilizar como canal a una familia verdad a un hombre una mujer que increíble Camila todo está conectado bueno esa es la epigenética también de alguna manera porque dicen que es que el medio ambiente afecta tu carga genética tu carga genética en sí de lo que traes que no estás condenado a eso pero es increíble como todo se conecta y lo importante que tener es tener la conciencia de eso que todo está conectado que todo está conectado y el potencial que tenemos de nosotros conectar con esa información para ser co-creadores manifestadores de nuestra propia percepción yo creo yo creo que eso es revolucionario y tremendamente emocionante hasta hace muy poco hasta hace yo me acuerdo digamos hasta hace 20 años atrás éramos víctimas de nuestra salud y íbamos al doctor para que nos diera veredictos sobre nuestra propia salud verdad hoy día cada vez más doctores alopáticos y de medicina complementaria estamos trabajando en conjunto y lo digo porque lo veo todos los días y celebro estos médicos que están abiertos y que ven la importancia de la medicina epigenética de la neuroprogramación y de la salud mental a trabajar en conjunto puesto que no se trata de que uno sea mejor que el otro se trata de que debemos trabajar en complementario porque somos un todo estamos completamente interconectados y eso ya cambió cambió la forma en que veíamos y vemos la salud totalmente oye y Camila háblame de la autohipnosis que es algo que uno puede aprender a hacerlo y aplicarlo en el momento que uno necesite o ¿cómo funciona la autohipnosis? claro bueno una de las técnicas que a mí me apasiona enseñar dentro de la hipnosis de sanación es la aplicación de la hipnosis de sanación a nosotros mismos que es la autohipnosis como bien le llamas Erika ¿qué quiere decir eso? aprender yo lo enseño en nueve simples pasos simples pasos para aprender a acceder a este estado de profunda introspección establecer una dialéctica interna con nuestro inconsciente ¿qué quiere decir esto de dialéctica interna? es una plática una conversación con nuestro inconsciente es todo este mundo del 95% de nuestra percepción que no es pensamiento racional y lineal sino que es todo lo demás y podemos acceder y aprender a tener una conversación con esa percepción para ir modificando ya sea a través de simbolismos ya sea a través de comandos de sugestiones esa percepción y lo hacemos como te decía a través de nueve simples pasos y de forma absolutamente consciente yo lo enseño en cursos lo enseño en conferencias la verdad es que la idea es recordar que es algo simple solamente que no nos lo han enseñado en ninguna parte y es una capacidad que todos tenemos bueno eso es maravilloso saber que es algo simple exacto que no es enrevesado que es complicado que es que me tengo que vestir de blanco y ponerme unos collares agarrar unas piedras que ese que ojo respeto todos los rituales me encantan pero que bueno saber que hay prácticas también que son simples básicos lo único que te necesita eres tú y el silencio eres tú y tu voluntad tú y tus ganas y me encanta lo que comentas Erika porque muchas personas llegan también a la hipnosis un poquito reticentes ya sea porque se imaginan que van a tener que prender un incienso o una velita o algo así y digo cualquier cosa que a ti te guste está perfecto pero pero no es necesario podemos practicar esto en donde sea incluso en nuestras oficinas verdad como te decía son nueve simples pasos y además no necesitamos saber antes ni yoga ni meditación la verdad no necesitamos tener experiencia previa para muchas personas que tienen el cortisol alto es decir tienen altos niveles de estrés les es más fácil la neuroprogramación de la hipnosis que meditar porque meditar se les hace un esfuerzo porque meditar les cuesta por la concentración y se les hace un esfuerzo versus la hipnosis que es un comando más rápido más dirigido que establece una dialéctica interna que genera un movimiento neurológico completamente distinto al de la meditación por lo tanto es más fácil para una persona que tiene el estrés muy alto ay que maravilla Camila quiero todo quiero hacer la hipnosis quiero hacer la hipnosis quiero hacer la hipnosis sanadora quiero hacer la yoga terapéutica quiero hacerlo todo que maravilla que contemos con este tipo de herramientas además podamos aprenderlo aplicar a nosotros mismos y podamos ser no sé gente puede ser terapeutas y también puede aplicarlo a otras personas a dónde van Camila tu página web tu Instagram sé que tu nombre es Camila Healing pero háblanos de dónde te pueden conseguir todos aquellos que estén interesados en aplicar la hipnosis en su vida claro Erika bueno la invitación es a que empiecen con este proceso hermoso de neuroprogramación de empoderarse en su capacidad a través de la hipnosis de sanación desde hoy gratuitamente los invito a que me sigan en Instagram como Camila punto Healing ¿verdad? también están los audios gratuitos en Spotify y YouTube también me encuentran como Camila Healing Hipnosis o Camila Martínez Healing y está mi página web que es www.camilahealing.com y la fundación Fundación HH en Instagram por favor síganos porque la fundación en hipnosis además de formar terapeutas tener unos programas preciosos tenemos servicios de salud mental gratuitos para personas de todo el mundo quedamos con mucho mucho cariño así que súper bienvenidos a seguirnos también eso en Instagram estamos como arroba fundación HH buenísimo Camila qué maravilla gracias por explicarnos de manera sencilla y tan entendible todo de verdad que gracias por por tu paciencia y gracias por acercarnos a la hipnosis y estoy segura que que muchos te vamos a ver en los próximos días para para bueno profundizar un poco más sobre esta técnica no gracias a ti Erika por el espacio y feliz de poder compartir con más personas sobre esta gran técnica y capacidad que todos tenemos bueno así fue Camila Martínez aquí en este kit de emergencia de En Defensa Propia esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia hasta luego